¡Gero punk, dame la baseline! En el caso de Takedown, tú formas parte de un grupo antiterrorista, por lo tanto tu misión es capturar terroristas, vivos o muertos, y salvar a los rehenes que puedan tener en su lugar, y además de asegurar la zona donde estén los terroristas. Por lo tanto tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque un tiro mal dado te puede matar y acabar con tu partida. Son juegos muy cooperativos, donde cooperar con tus compañeros es vital para conseguir el éxito, para conseguir que un terrorista no te mate, para conseguir capturar los vivos. Es difícil, es como en la vida real, como hacen los SWAT o los GEOS aquí en España para capturar terroristas. No puedes ir a lo loco por las habitaciones, no puedes entrar por una puerta a lo loco, tienes que mirar lo que hay detrás con cables de fibra óptica por debajo de las puertas, tienes que poner de explosivos en las cerraduras de las puertas para pillar por sorpresa a los terroristas que estén atrincherados al otro lado. Tienes que ser muy metódico, muy profesional, tienes que currarte el movimiento, la forma de avanzar. O sea, se agradece mucho que se vea este tipo de actividad en los shooters actuales, porque pues no se ve mucho, o sea, todos los shooters de ahora son avanzar, matar y matar. Y, hostia, un shooter donde hay que pensar, las cosas se agradecen. Pues bien, Takedown está siendo desarrollado por una compañía nueva, pero que tiene componentes, que tiene gente que ha trabajado en juegos bastante tochos, como Halo, como Ghost Record, como Hawks... Bueno, en fin, yo supongo que algún nombre de estos os suena, ¿verdad? Pues bien, está haciendo una buena campaña de crowdfunding, y el señor Robert Bowling, sí, Robert Bowling, ha donado para este proyecto 7.500 dólares. O sea que, bueno, parece que es un juego que llama bastante la atención, incluso entre gente bastante conocida en el mundo de Call of Duty. Así que, en fin, chicos, yo creo que es un juego que merece la pena seguirlo de cerca. Yo soy un gran fan de SWAT 3. SWAT 3 era un juego de acción táctica, pues, como os he dicho, como Takedown, pero en su tiempo fue increíble. Tenías que avanzar con un SWAT, eras líder de un equipo, cada partida era un reto, era diferente, tenías que currarte mucho cómo avanzabas por las habitaciones, tenías que tener muchísimo cuidado con los terroristas, y tenías que intentar que no murieran ni los rehenes, ni los miembros de tu escuadrón, tenías que intentar no matar a terroristas, y tenías que ser muy bueno. Por lo tanto, había mucho que pensar en estos juegos. Y, hombre, de esto hace ya varios años, y no he vuelto a ver un juego parecido hasta ahora. O sea, que salga un juego como Takedown ahora mismo, después de tanto tiempo, se agradece muchísimo. Bueno, lo que os digo es que se estrenará para PC y para consolas, en teoría, o sea, para Steam está seguro de que sale. O sea, saldrá, pero no se sabe, creo que en 2013 o 2014 saldrá. Y para consolas saldrá también, no sé para cuáles, no se ha dicho, se ha dicho consolas, pero no se sabe cuáles. En fin, veremos a ver qué pasa. Yo os voy a dejar unas imágenes que habréis estado viendo durante el vídeo. Además de un vídeo donde se ha visto una pre-alpha en el E3, de una forma bastante... La grabó un tío con la cámara, se ve bastante cutremente, se ve pues como un tío avanza por unas oficinas bastante amplias y tal, y muere. Y luego se pone en modo espectador. Se ve muy mal, está el vídeo desentrelazado, se ven unas líneas horizontales de culo. Pero bueno, el planteamiento mola. La acción táctica mola. Y que vuelva al sector de los shooters, mola. Así que, en fin, espero que le hinquéis un poco el ojo a este juego, que lo sigamos de cerca, porque tiene muy buena pinta. Bueno, pues me alegro de haberos dado a conocer este juego. Si no lo conocéis, buscad un poquito en internet, no hay mucha información, pero dadle una oportunidad, porque tanto Call of Duty, tanto Battlefield, hay matar y matar, cansa. O sea, necesitamos un soplo de aire fresco, como estos juegos en el mundo de los tiros virtuales. Así que, bueno, ya me comentaréis qué os parece, si os gusta el planteamiento y tal, ya veremos lo que sale. Estaremos atentos estos meses a ver cómo se va desarrollando el juego, si salen nuevos vídeos, si sale un gameplay como es de vídeo, que se vea bien. Y, en fin, pues eso, muchachada. Cuidaos mucho, como siempre, y nos seguimos viendo por mi canal. Hasta la próxima, joe. ¡Suscríbete al canal!